¡Saludos! ¡Muy buenas noches a la gente de Academia de Padres! ¡Qué alegría me da arrancar este programa que viene con tanta energía en el día de hoy! Y ese aplauso que nos llena de mucha alegría, saber que inicia Academia de Padres! Señores, si es que ustedes no ven aquí con los dientes pelados desde que inicia la cámara, pero es que esta gente detrás, de verdad que es una familia y nos sentimos súper a gustos de estar aquí, pues cada miércoles es una fiesta para nosotros poder traer a ustedes esas necesidades que tiene nuestra familia dominicana. Así que colóquense en su asiento, acomódese en su cama, enciende el televisor, porque hoy tenemos un tema increíble que vamos a tratar. Y yo sé que desde que ustedes se enteren van a empezar a llamar. Mira, la vecina mía que tiene esa situación, allá dejó de llamarla para que... Eso, yo puedo conseguir ayuda a través de eso, vamos a tratar, vamos a hablar de terapia del habla, durante todo el programa vamos a tratar sobre este tema tan importante y tan necesario en nuestra familia, en nuestras casas, en nuestros ambientes. Así que si usted tiene problema, un niño, un adulto inclusive, alguien alrededor suyo, que tiene problema con el habla, con la parte auditiva, también vamos a tratar y vamos a hablar ampliamente con Josefina García, esta terapeuta del habla que va a estar con nosotros y nos va a acompañar durante el programa de hoy. Así es. ¿Usted habló de fiesta? Bueno, pues... Hay fiesta por ahí, dos fiestas tengo yo que decir aquí en este programa hoy. Sí, bueno, pues... Usted habló de San Antonio de Padua. Así es, hoy día... Pero la gente de San Antonio de Padua están de fiesta. Así es, hoy día 13 tenemos o conmemoramos a San Antonio de Padua, quien es conocido como el doctor de la iglesia. ¿Cómo así? ¿El curaba? No, 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 era un sabio. Un sabio. Y predicaba muy bien. Aparte, también, y vi por ahí que recordaba a nuestro papá Francisco, que se le conoce, pues las mujeres y los hombres piden esposos o esposas a San Antonio de Padua. Sí, bueno, ahí están, ahí están para los que están solteros y solteras. También, el próximo sábado hay fiesta aquí en este programa, porque mi amiga acá y compañera está de cumpleaños el próximo sábado. Así es que desde ya no hablemos de edad, por favor, señor director. Es el cumpleaños y ya está por ahí, así que dedicamos el programa para Denise en esta semana. Muchas gracias. Estará celebrando su fiesta de cumpleaños. Así que ya ustedes saben. Señor director, su regalo, por favor, y demás temas. El próximo, el próximo. Tendremos también a nuestro querido Kelvin, que estuvo, le dimos unas pequeñas vacaciones, pero también vendrá por aquí con tecnología, claro, referente también al tema que vamos a tratar el día de hoy. No nos trajo nada de ella. No, no nos trajo nada, pero sí supe que la pasó muy bien y ya nos contará su experiencia, todas sus cosas de tecnología. Y hablando de tecnología, uno que no se queda atrás con la tecnología es el Papa Francisco. Así es. Nos trae esta semana un video interesantísimo sobre redes sociales. Lo vamos a compartir con Kelvin en su segmento de tecnología, pero ahora queremos verlo. Así es. Más bien es el video del Papa, pues cada mes él tiene una intención que desea compartir y hoy la vamos también a compartir con ustedes si no la ha visto. Veamos. Internet es un don de Dios, pero también es una gran responsabilidad. La comunicación, sus lugares, sus instrumentos han traído consigo un alargamiento de los horizontes, un ensanche para tantas personas. Aprovechemos las posibilidades de encuentro y de solidaridad que ofrecen las redes sociales y que la red digital no sea un lugar de alienación, sea un lugar concreto, un lugar rico de humanidad. Quedamos juntos para que las redes sociales no anulen la personalidad de cada persona, sino que favorezcan la solidaridad y el respeto del otro en sus diferencias. Pues en breve vamos a hablar de ese video con Kelvin en el segmento de tecnología porque tiene mucho para analizar y para llevar a nuestras familias. Así es. Bueno, pues también tenemos para presentar a ustedes y recordar, ya hace dos años se hizo esta gran conmemoración, esta gran marcha por la vida. Y hoy queremos compartir con ustedes los detalles porque nuevamente nos unimos a este proyecto este año. Campaña exactamente por la vida. Queremos sacar nuestra voz. Señores, atentos a que se está hablando de traer nuevamente el tema del aborto para aprobarlo en nuestros espacios y en el Congreso. Déjalo Nacer RD es la campaña que estamos retomando y que queremos traer con mucha fuerza para trabajar el tema y pronunciar en contra del aborto. Así es. Y este fin de semana, sábado, tendremos un taller de vida y familia, un seminario a cargo de Benigno Blanco. Y él nos comparte esta frase que va a tratar y a desarrollar en todo el seminario. Y es que el debate sobre el aborto consiste únicamente en preguntar, ¿estamos hablando de un ser vivo? Si la respuesta es sí, hay que protegerlo, obviamente. La justicia no está en la ley del aborto. La justicia está en el bien existente de un ser vivo que merece respeto. Y la ley será justa si respeta a ese bien que existe y será injusta si no lo hace. Así nos decía Benigno Blanco en una de sus intervenciones. Y es que, mire, en todo aborto siempre hay dos víctimas. La mujer que aborta y el niño que no nace. Esas dos víctimas son mancilladas y son maltratadas cuando ocurre el caso. Lo que nosotros consideramos el feto es un paciente al que se puede tratar desde el vientre. Así es. Eso es correcto. Sí, ciertamente. Benigno Blanco en una de sus intervenciones hacía alusión también a que la vida comienza desde que ya cae ahí en el vientre de la madre. Comienza la vida. Así empezamos todos. Nadie comienza a partir del octavo mes, del noveno mes o cuando tiene un año. No, es cuando usted cae, cuando es fecundado ese óvulo, ahí comienza la vida. Y hay que defenderla desde ahí. Así que nos unimos con el hashtag déjalo nacer y ya nos enteraremos de todo este movimiento y de todas las actividades. Y ustedes también se enterarán por aquí a través de Televida y por supuesto Academia de Padres. Nosotros retornamos en breve y vamos a hablar entonces de terapia del habla aquí en Academia de Padres.